¿Es complicado en el final? ¿Cuatro gols a cero? Sí, es verdad que no se puede poner ninguna objeción al resultado ni al juego que ha desplegado la Algeciras. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir, quedan cuatro jornadas y tenemos que morir. Sí es verdad que era un campo muy difícil y todo el mundo lo sabía. Veníamos con un poquito de euforia del Conil, pero bueno, ya te digo, no se puede decir nada ante el juego desarrollado de la Algeciras. Ni del resultado. ¿Le queda en el siguiente partido en Coria? ¿Y también va a ir a la Algeciras? Sí, pero bueno, ya es en casa. Se recupera Lata, Albi, se recupera Adrián, que ya son tres jugadores también muy importantes. Y bueno, no es tan difícil como la Algeciras. La Algeciras, ustedes lo han visto, que está en otro punto más arriba. Y yo pienso que es totalmente diferente. Coria va, saldremos a hacer más de lo que hemos hecho hoy, evidentemente. ¿Y dependiendo del rival, ¿tú crees que las faltas son iguales para los jugadores? Bueno, yo creo que el primer gol que nos han metido y luego rápidamente el penalti, que no hay que poner objeción al resultado, ya les digo ni nada. Yo creo que no ha sido penalti, pero ya te digo que no se excusa ninguna. El penalti no ha sido rápido, han venido los dos goles, ellos se han sentido cómodos y a partir de ahí mi equipo se ha venido un poco abajo. Físicamente no estamos al 100% y ahí yo creo que ha sido el punto de inflexión del partido. ¿No está bien físicamente y la amplitud del campo nos ha pasado demasiada factura? Puede ser, pero bueno, tampoco nos excusemos en el campo, en el calor, sino que el Algeciras ha jugado mejor, hay que felicitarles y ya está. No se pueden poner ninguna excusa. Yo no pongo ni campo ni temperatura ni nada. Han ganado, se les felicita y ya está. La primera parte no han pasado por encima, claro. Ya, pero esa es su opinión. La mía es que hemos trabajado como hemos podido, les hemos intentado contrarrestar y ya te digo, no hace falta que lo diga usted, sino que lo digo yo que han jugado mucho mejor. ¿Es la mentira campeón? Sí, claro. Hombre, después de lo que yo he visto, los informes que a mí me habían dado, hombre, jugadores como los que hay aquí... Sobre todo también por la ciudad. La ciudad no se merece estar en tercera, evidentemente, ni la afición que tiene. Y lo que yo he visto hoy es de un equipo de segunda B, de la zona alta.